Gracias por continuar con nosotros. Esta medianoche se cumple el plazo para depositar ante la Junta las alianzas entre diversas organizaciones políticas. Todavía en los minutos finales aún hay expectativas porque las negociaciones se extendieron durante el día. Sid Monfroy, representante del PRM, llegó hace unos minutos a la sede del organismo comicial para formalizar todas las alianzas de esa organización. Héctor de la Cruz está en vivo desde la Junta Central con la última información. Héctor, buenas noches, adelante. La Fuerza del Pueblo, hemos procedido a venir a depositar los acuerdos, las alianzas correspondientes entre Partido Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Dominicano, PDI, Comisión Democrática, el BIS, PQDC, y eso abarca 360 localidades en toda la geografía nacional. De modo que con ese acuerdo y ese pacto que nosotros dentro de los plazos correspondientes estamos depositando en la noche de hoy, estamos garantizando un triunfo contundente, un triunfo arrollador en el próximo torneo electoral municipal, que es el preludio, es el antesala de la victoria contundente que vamos obviamente a obtener en las elecciones congresuales y presidenciales. De modo que nosotros, los partidos de esta gran alianza, Rescate RD, hoy, esta noche, iniciamos la gran fiesta de la democracia porque realmente con este gran pacto se sella de antemano un gran triunfo de todo el pueblo dominicano. ¿Usted viene con todos los partidos, el PNV, el PNV, el PNV, el PNV y el... No, obviamente cada uno de los partidos viene con su representante. Nosotros obviamente estamos representando la fuerza del pueblo de nuestro partido. ¿En cuáles demarcaciones la fuerza del pueblo lleva candidatos propios de ellos, propios de ustedes? ¿La más importante, algunas? ¿Santo Domingo este al final se quedó por el país? ¿En la... ¿La alcaldía de Santo Domingo o este? ¿Va solo...? Sí, sí, sí. ¿No, los dos? Aliados, aliados. ¿Aliados con quiénes? Con los tres fuerzas. ¿Y Santo Domingo este? ¿Quién la va a encabezar? ¿Quién la va a encabezar Santo Domingo este? La fuerza del pueblo. Muchas gracias. ¿En el nivel municipal? Sí, sí, sí. Entonces, si va galeado con la fuerza del pueblo, el candidato es Julio Romero. ¿A qué dicen Santo Domingo este? Este. A él se refiere a lo oeste. Ah, oeste, oeste. ¿En el Santo Domingo este al final se quedó por el país? Sí, sí. ¿Ustedes van ahí solo a... Han escuchado ustedes ahí las declaraciones de Crespo, de la fuerza del pueblo, con algunas anotaciones de las alianzas? Todo esto al depositar de manera formal su alianza, también ante la Junta Central Electoral, Luis Acosta Moreta El Gallo, dijo que va en alianza con 20 partidos políticos y que el PRM encabeza la boleta, aunque en algunas demarcaciones lleva candidatos propios. Sin embargo, el representante del PRM, Sid Monfroy, dijo a su llegada al órgano electoral que hablaría a la prensa luego de concluir el proceso, mientras que el presidente del partido Moda dijo que va aliado con 21 partidos y que durante años estuvo al lado del PRD, aun cuando estaba en la oposición y que ahora lo hace con el PRM. En tanto, el partido Acción Liberal Reformista dijo que va aliado al PRM en varias demarcaciones, pero que en el caso específico de Higüey encabeza la boleta de la alianza con Karina Aristi, quien va por la alcaldía. Otros partidos han confirmado acuerdo en distintos municipios y distritos municipales, aunque en algunos casos llevan candidaturas propias. Noticias S&N sigue dando cobertura, faltan solo horas para que venza la prórroga otorgada por la Junta Central Electoral para depositar de manera formal las alianzas. Es toda la información que tengo por el momento, así que retorno con ustedes al Centro de Noticias. Héctor, gracias por esa información en vivo. En tanto, varios empleados de la alcaldía de Santiago fueron detenidos por la policía cuando retiraban vallas de promoción política, según aseguró el alcalde y candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, quien calificó el incidente como un secuestro por parte de la policía contra los empleados que cumplían con su trabajo. Quiero hacer un llamado al gobierno central que entiendo que no debe tener conocimiento el presidente de la república de este secuestro que ha hecho la policía nacional metiéndose con un órgano legítimo del estado como es el ayuntamiento y la alcaldía de Santiago de los Caballeros. Si se trata de una persecución, quiero advertirle al gobierno, quiero advertirle a la policía nacional que mi función como alcalde no tiene nada que ver con mis aspiraciones a presidente de la república. Martínez insistió en el accionar de los agentes policiales al considerar que es ilegítimo e ilegal. A casi tres meses desde que comenzó el cierre de la frontera, primero por parte del gobierno dominicano y luego por parte de Haití, comerciantes César Jabón aseguran que su situación no puede ser peor, por lo que demandan una solución urgente para reabrir el mercado binacional. César Montesinos nos cuenta más. A casi tres meses del mercado binacional de cerrar sus operaciones, ante esta situación comerciantes de Dajabón han manifestado su preocupación, ya que estamos próximos a las navidades y será algo frustratorio para muchos de ellos, ya que no han podido cumplir ni siquiera con sus compromisos. Aquí estamos todos quebrados, completos, matazados, empleados pagando, pagando nóminas sin producir, porque no podemos despedir a los empleados porque viene diciembre y tenemos una esperanza de que el gobierno resuelva este problema. Hay que seguir la lucha a ver que uno puede conseguir con esto. Sí, nosotros nos mantenemos así, cogiendo lo que venga. No, no, la economía está nula y los negocios quebrando. Mientras que por otro lado, se recuerda que el comandante del ejército, el mayor general Carlos Fernández Onofre, ha estado supervisando permanentemente las tropas que han sido reforzadas, después también de los incidentes ocurridos donde haitianos desafiaban a soldados dominicanos. Bueno, la pirámide está ahí, en su mismo sitio. Vamos a esperar la Comisión de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores. La población dominicana puede estar tranquila, que el ejército, conjuntamente con las demás instituciones que hacen su trabajo aquí en la frontera, el SEFRON y todas las agencias de inteligencia, daremos fiel cumplimiento a nuestra misión. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. El gobernador del Banco Central destacó durante un encuentro con una misión técnica del Fondo Monetario Internacional la reducción de la inflación al rango de meta y la recuperación gradual de la economía luego de las medidas de estímulo monetario. Héctor Valdés Alviso recibió una misión del organismo multilateral que se encuentra en el país para realizar una evaluación sobre el comportamiento de la economía dominicana y sus previsiones para los años 2023 y 2024. Adicionalmente, la misión del Fondo se reunirá esta semana con diversos ministerios del gobierno, otras entidades públicas e instituciones privadas, mientras que el jefe de misión del Fondo reconoció el buen desempeño de la economía dominicana y sus sólidos fundamentos, destacando que el país ha sido capaz de resistir numerosos choques externos durante los últimos años, mostrando una amplia capacidad de resiliencia. Y aquí está el movimiento de las monedas. El dólar estadounidense registra una leve disminución y está en 56 pesos con 61 centavos para la compra, en tanto para la venta refleja un ligero aumento en 56 con 95, según el Banco Central. El euro permanece en 59 pesos con 50 centavos para la compra y 63 con 50 para la venta, de acuerdo a datos de Banreservas. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin registra una baja comparada con el domingo y está en 36 mil 282 con 10 centavos. El Ethereum se encuentra en 2 mil 37 dólares con 18 centavos. El petróleo intermedio de Texas, referente para el precio de los combustibles en el país, está en 78 dólares con 49 centavos el barril. Esta noche la Oficina Nacional de Meteorología pronostica un cielo mayormente estrellado, poco nuboso y con escasas lluvias en gran parte del territorio nacional. La NAMED solo prevé chubascos aislados en provincias del sureste y del centro de la cordillera. Y aquí está la pregunta de Twitter. ¿Cree usted anacrónico o de vigencia actual y efectiva el llamado a huelgas y protestas para reclamar rebajas en los productos de la canasta básica? Algunos comentarios los tenemos en nuestra pantalla gigante. Y por aquí dice, eso es acciones de gente que tienen pendientes arcaicos de los años 60 en la era de la dictadura. Además, ¿quién le dijo a ellos que el gobierno va a bajar los precios por ellos protestar? Lo que sí sufren son personas que no tienen nada que ver con esas huelgas. Santo Aurelio Terrero, buenas noches. Hace mucho debieron iniciar las protestas pacíficas por el alto costo de la vida a nivel nacional. Este es un gobierno indolente y cínico. Gobierna en contra de los pobres. Una más, la de Héctor Elías de la Cruz Usman. Siempre se han hecho huelgas. No es la manera más agradable de reclamar. Pero cuando se han agotado todas las vías y no se ha escuchado el clamor del pueblo, entonces se hacen necesarias las protestas. Más comentarios a través de nuestra etiqueta Opinense y N, por supuesto, en nuestra red social de ex.